¡Ey! ¡Hablo contigo! Una hija Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo En este momento en la ciudad de Yopal, Casanari nos encontramos en una institución educativa mejor dicho, formativa que es dirigida por la directora ¿La señora cómo es? Claudia Alfonso Claudia Alfonso ¿Y cómo es que se llama esta institución? Jardín Infantil Mi Reino Mágico Mi Reino Mágico no es sino mirar los alrededores y lo que tenemos aquí es un Reino Mágico Aquí se hace hincapié en la formación espiritual como podemos ver la imagen de la Virgen María acopiada a los niños o sea, también con una carita de niña chiquita Ahora me acuerdo en la Constitución del 91 se nos habla de la libertad de cultos y se nos habla del gran respeto y resulta que de pronto ha llegado a las orejas de uno no estoy hablando de aquí hablo de un lugar más lejano donde hay profesores que le dedican la clase tanto en colegios, en fin como en universidades le dedican la hora de clase a rajar de otras instituciones religiosas por ejemplo el catolicismo nos tira la alarma se pierde el tiempo porque a la hora de la verdad Jesús dijo muy claro las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y llevamos 21 siglos recibiendo la majadera la que quiera comenzando por Cristo pero tengo que aplaudir la formación que veo aquí de respeto este mensaje muy cordial muy respetuoso pero muy sincero es para los profesores de cualquier parte que no cumplen con sus deberes elementales como es el del respeto el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo ¡Gracias por ver el video!